Los colectivos no va a haber transporte, los colectivos no va a haber transporte urbano, ni interurbano ni de larga distancia por la adición de UTA. Ale Ramos, ¿qué va a pasar con los vuelos? Santi, yo te diría que podríamos sintetizar todo con servicios que no van a funcionar, servicios que no van a funcionar, yo pondría todos y a otra historia. Porque no va a funcionar absolutamente nada, vos dijiste los servicios de transporte de pasajeros, los vuelos tampoco, a excepción de Flybondi, Flybondi sí va a funcionar mañana, como ocurrió en el último paro también. Ninguna aerolínea, a excepción de Flybondi, va a operar. Continuamos viendo lo que no va a ocurrir ya hoy esta noche, atención que en Ciudad de Buenos Aires y en el GBA también, esta noche, no la saques la basura, un día, ¿qué va a hacer? Nadie la va a levantar. Porque tener en casa, porque de lo contrario la ciudad después es un desastre, no va a haber recolección de residuos hoy a la noche, acuérdate que los muchachos trabajan como un día anticipado. Después, las escuelas, tanto públicas como privadas, la mayoría de las privadas seguro también, no va a haber clase mañana, así se anunció al menos. Continuamos. No va a haber carga de sube, ya hoy no hubo carga de sube, y mañana también, 48 horas de protesta de quiosqueros, porque no les queda un margen, dicen ellos, de ganancia con la carga de la sube. Los hospitales son los servicios de guardia. Continuamos. Esto ya me voy a meter un cachito en el tema de Marce, que lo va a desarrollar ella mucho mejor. No va a tener atención en los bancos. Marcela, vos lo sabés mucho mejor que yo. Diría que si tenés que hacer algún trámite online, no vas a tener problemas, porque todo lo que es el servicio online es algo que prácticamente está automatizado. Pero si tenés que disponerte a hacer algún trámite de manera presencial, como el gremio de los bancarios adherió, bueno, las entidades van a estar cerradas. Por otro lado...